¿Qué es el Arrecife Cultural? Es un disco que hemos dedicado enteramente a los que han hecho del arte y la cultura, también una herramienta para la transformación de la realidad. Cada uno desde su lugar hace un aporte para mejorar las cosas, cada uno tiene también sueños y demás. Y bueno, como bien decías vos, yo vengo del norte, de Tigre más precisamente, es un lugar donde la cultura precisamente no tiene muchos espacios públicos ni nada, entonces también somos un poco militantes de la cultura en ese sentido porque tenemos que generar nuevos espacios siempre, tratar de abrir como podamos, no sé, espacios culturales para ya sea, no sé, biblioteca, sea colegio, sea... y también los lugares típicos de recitales. Que planteamos hoy en día esta batalla cultural para que no nos dejemos confundir como ha pasado en otras épocas. Yo creo que hoy en día la juventud está muy activa en ese tema y si bien a veces hay muchos medios de comunicación, cosas que tratan de desinformar más que informar y nosotros lo que tratamos de hacer también con nuestra música es llevar un poco esa verdad, si se quiere, esa bandera de que la juventud está en marcha y que no vamos a volver a ese lugar. Esta segunda placa, comparación de la primera, tiene más trabajo de elaboración, nos encerramos más tiempo a componer y de hecho tiene diversos matices con las letras, con la música, también nos llevó un poquito más de tiempo a producirla, que también la produjo, ya que viene al caso te cuento, Martín Carrizo, que es el baterista Lindo Solari. Mirá, nosotros tenemos varias influencias, sobre todo Morrissey, Smith, The Killers, como también de acá a Argentina se puede decir que Soasterio, Virus, Babasónicos. Últimamente los dos shows que tuvimos fueron en Unión y Benevolenza, un lugar muy lindo acá en Microcentro, después en el Roxy Live, esos fueron los dos últimos shows, digamos, primeras presentaciones de este disco y después, bueno, ahora para diciembre y para enero vamos a tener shows en Córdoba, en la costa, en Villa Carlos Paz, perdón, en Córdoba, que todavía no tenemos las fechas a confirmar, pero bueno, más adelante van a estar en la página, en las redes sociales, así que se pueden enterar por ahí. Pero sí, los próximos shows son, digamos, más veraniegos, por así decirlo.